Pero nosotros los formoseños nos identificamos con Brian porque lo entendemos, porque lo que le hicieron a Brian nos hicieron a nosotros como pueblo y provincia. Nos discriminaron, nos marginaron durante estos años, nos dejaron fuera del presupuesto, nos maltrataron mal, mal como lo maltrataron a él. Hoy hay un presidente que defiende a Brian, y vamos a tener un presidente que va a defender a provincias como la nuestra, por lo menos eso es su promesa electoral, hacer un país federal. A ser un país federal. Ahora, nosotros decimos siempre que somos un pueblo esclarecido, por eso votamos como votamos, a diferencia de otros pueblos. ¿Sabes por qué el pueblo formoseño es esclarecido? Primero porque tiene un gobernador que habla directo con la gente, que hace los operativos por nuestra gente, todo va y pone la jeta. Él y hace poner la jeta a todos los funcionarios y habla. Y otro tema es que nosotros, a diferencia de otras provincias como la que yo te voy a mostrar ahora, tenemos televisión pública, tenemos medios públicos, no medios privados que los pueden comprar las corporaciones para esta guerra mediática, sino medios públicos donde los podemos utilizar de trinchera nacional para defender los intereses nacionales, como lo hago yo, poniendo el pecho durante cuatro años con esa camisa verde que está colgada ahí. Eso porque tenemos medios públicos, a defender los medios públicos, que permite que haya voces que se puedan enfrentar a grupos como Clarín. Mira, toda la región centro del país siempre fue privilegiada. Hablamos de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, toda la región centro fue privilegiada por todos los gobiernos unitarios de la Argentina, casi todos los gobiernos argentinos, tanto dictadura como democracia, fueron unitarios. Fueron unitarios. Y facilitaron el desarrollo y la inversión y pusieron inversión en esa región. Nosotros no existimos. Solamente existimos en una época en que la dictadura... ¿Sabías que en Formosa hay dos aeropuertos? Willy, ¿usted sabía que en Formosa tenemos dos? Dos. Dos aeropuertos. El Pucú y un aeropuerto tapado de Yuyo en el Colorado, con capacidad de aterrizaje para aviones Hércules. Fue la única vez que se acordaron los milicos de que había que hacer. Pero ¿sabes por qué? Usted es del Colorado, ¿no? Bueno. Tengo una invitada que va a entrar hoy, que es del Colorado. Hicieron otro aeropuerto porque podíamos tener un conflicto, una hipótesis, un conflicto de guerra con Brasil en esa época. Por eso se hizo ese aeropuerto, que nunca se utilizó para nada. Ahora, vamos a hablar no de los porteños, porque estamos acostumbrados a hablar de los porteños como votan. Vamos a hablar de los cordobeses como votan. Fijate cómo votan los cordobeses. Miran. Me voy a ir a Córdoba. Les voy a mostrar un barrio. Mira, este barrio es la zona oeste de la ciudad. Un barrio de countries, ¿no? Un barrio de countries. ¿Sí? Miren, lindas casas, ¿no? Bastante. Casas que superan el millón de dólares, seguramente. Ha sido un gobierno de ricos, claramente. Esto no es algo que podamos decir nosotros. Claramente se ve. Y te lo vamos a demostrar ahora. Fijate cómo fue la elección de Mauricio Macri en esta zona, en Córdoba. Se van a sorprender. Yo no sé si hay números así en la Argentina. Mauricio Macri, 91,54%. ¿Escuchan eso? 91,54%. No está mal, ¿eh? Ojo. Estos son los únicos que están justificados de haber votado a Mauricio Macri, digamos, ¿no? A ellos se dirige la funcionaria de camión que habló con ese desprecio. Hacia ese núcleo duro, sin ninguna duda. No, a estos no. A los que viven en el country, no. Ella vive en un country, seguramente. Seguramente. Pero potencia ese núcleo duro. Sí. Ahora te voy a mostrar en Córdoba, a los que se dirigía esta señora, como los monos que hacen caca en la zanja. Mirá, te voy a mostrar un barrio que se llama Villa Libertador. Bien, 130.000 personas bajo las cloacas. Mirá cómo viven en Villa Libertador. Con un gobierno de Cambiemos en la ciudad. Con un gobierno de Cambiemos en la ciudad. Una gran proporción de estas casas está hundida bajo las cloacas porque no hay servicios cloacales en la ciudad de Córdoba. El 50% de la gente solamente tiene servicio cloacal. Esta gente vive literalmente en la caca, como hacía la funcionaria. ¿A quién piensan ustedes que votó la gente en Villa Libertador? Y esto sin subestimar ni nada. Pero hay un fenómeno, evidentemente que hay un fenómeno. Cuando hay un empaste entre una clase social tan alta, de donde una casa cuesta un millón de dólares, con una casa que no debe costar ni 5.000 dólares, nadie va a querer vivir en este lugar. ¿Cuánto querés vos? No exageremos, pero seamos lógicos. ¿Quién ganó en estos barrios? Argentina es concertante, pero teóricamente tendría que haber un 60% de voto a los Fernández. O a la izquierda. O a la izquierda o a un sector progresista. ¿Señor Sac? Me imagino también de la misma manera que tendría que haber ganado Fernández ahí. ¿Señor? Son gente con sus necesidades insatisfechas claramente. Básicas, totales. Acá hay uno de los basureros más grandes de todo Córdoba está ahí en esa zona. Prefiero que lo reveles vos ahora. Bueno. No te la jugás, ¿eh? ¿No te la jugás, Juan? No. ¿En un ratito hablamos de espionaje? Dale. Vamos ahora a mostrarte cuánto sacó en Villa Libertador, Mauricio Macri. 60%. 60% del voto sacó en Villa Libertador. Teníamos en la zona de Cantris. Teníamos en la zona de Cantris, ¿cuánto? 91%, 92%. En este caso particular, el circuito de Villa Libertador, te dije, vivían 130.000 personas en Córdoba, provincia, aproximadamente ciudad ya a partir de las 10.000. O sea que tenés casi 13 ciudades en un barrio. Pero ese barrio está detonado. Créeme que está detonado. En educación, les tiran la basura, viven bajo las cloacas. Ahí tenés la comparación. Esto es tremendo. Te pedo que lo veas y lo leas. Me acerco al televisor, Jorge, un segundo. Dejá pleno la pantalla. Mauricio Macri, entonces, en Villa Libertador, te dije cómo vive esta gente. ¿La viste cómo vive esta gente? 60% de los votos. En el circuito de los Cantris, el 91,54% de los votos. Muy, muy parecido, obviamente. Hay un empate entre la clase alta y la clase baja. Inexplicable, ¿no? Inexplicable, ¿no? Dicen ellos, lógicamente. Yo te decía, nosotros somos un pueblo esclarecido. Formosa, los formoseños. Porque hay modelos, y te lo decía al comienzo, hay dos modelos en disputa, diferentes. En Córdoba no hay televisión pública. Hay una televisión de la universidad, pero no hay televisión pública como la nuestra. Y tampoco hay un gobernador que hace, que va y habla con la gente directamente. Eso no existe en ningún lugar del país, en lo operativo por nuestra gente, todo. Donde va el gobernador, su funcionario, ponen la jeta y le hablan a la gente directamente. No al periodismo, ni andan ventilándose por los canales de televisión. Eso, mala militancia permanente, activa, no solamente en época de campaña, ayuda a que haya un pueblo esclarecido. Y que sepa, votar en defensa de sus intereses, no en contra de sus intereses. ¿Cómo le fue a la gente del country? Bien, le fue. Ganaron un montón. Pero también ganaron con Cristina, porque le iba bien en sus negocios, porque había consumo. Y a la gente pobre de ese barrio, Villa Libertador, ¿cómo le fue con Cristina? Bien. Porque había laburo, había trabajo. ¿Y cómo le fue con Macri? Mal. Por los tarifazos, por la... Y sin embargo votaron así. ¿Por qué votaron así? ¿Sabés por qué? Porque hay una cadena que se llama Cadena 3. Yo trabajé para Cadena 3. Cadena 3 en Córdoba. Que junto a Clarín y la Voz del Interior son una masacre de bajar, así una cosa todos los días de racismo terrible. Y le están haciendo creer a toda una población afectada por sus misiles mediáticos y culturales, de que ellos son lo más inteligente del país. Que son los más capos. ¿Sabés cómo piensan ellos? Piensan así. Miralo. Escuchalo. Escuchalo bien, eh. Mirá. ¿Qué sentís al ver este mapa? Orgullo. Somos los únicos que estudiamos. Córdoba es la docta. Acá hay una universidad y no es porque sí. Sabemos votar. Sabemos vivir y sabemos saber qué trabajar. Sabemos pensar. Alegría total, orgullosas de ser cordobesas, de apoyarlo a Macri. Que tenemos cerebro. Eso significa ser amarillo. Así que Macri, mi amor. Como cordobesa es un orgullo, pero una tristeza del resto del país. La parte celeste. Creo que es una de las provincias donde hay más gente que trabaja y menos subsidiadas. No sé. Ayer me encontré con la chica cubana. Digo, ¿cuánto hace que estás? Un año. ¿Cuánto te costó conseguir un trabajo en Argentina? Tres días. ¿Qué mensaje le pueden dar al resto del país? Si vemos este mapa, digo, pensando en Córdoba. Eh, que piense, que aprenda, que sepa votar. Que sigan nuestro ejemplo. ¿Qué le gusta de Mauricio Macri? ¿Qué piensan de estos cuatro años de gestión? Eh, la transparencia. Que llore, que se emocione. Que su mujer esté a su lado. Que su real mujer sea una mujer. ¿Qué le gusta de Macri? Todo. Así que Macri, acá estoy. Tenés que verme. De estar con él. ¿Por qué cree que se da esto en Córdoba y no en el resto del país? Que somos inteligentes. Totalmente inteligentes. Tenemos inteligencia, tenemos facultad, tenemos estudio. A nosotros, es decir, ser mediocres, para nosotros Córdoba no va. Él debería hablar en la tele, en todos los medios, para que la gente se entere. La cadena nacional de ser mediocres. Totalmente, como hacía la loca. La propuesta de Mauricio Macri, ¿cuál fue la que más le gustó? De las propuestas, mira, lo que más me gusta realmente es que nos pida fe. Fe y que estemos juntos en esto. Otra no queda. Y se los presto al Mamba para que lo vean. A veces aprenden. A veces aprenden. Se creen más inteligentes que el resto del país. Son los únicos que piensan. Se creen que son los únicos que trabajan para progresar. Se creen y están tan frustrados después de esta elección, que se pintó el país de azul y ellos quedaron de amarillo, que ¿saben lo que plantean ahora? Y esto no es joda. Y esto es muy serio. Porque hay intereses muy serios detrás de este planteo que en una hora empezó a cuajar muy hondo. Tan hondo que, vuelvo a repetirte, Cadena 3, una radio poderosísima, la más poderosa del interior del país, periodistas se sumaron a esto. Plantean la independencia. La independencia. Plantean separarse de Argentina, como está pasando en España. Han empezado un proceso de separatismo. Ahora, hoy es jueves, el domingo fue la elección. El domingo perdieron. Hoy ya empiezan a plantear. ¿No me crees? Míralo. Escuchalo. Algunos votantes de Cambiemos. Que proponen, formalmente, la independencia de las cinco provincias donde ganó Macri. No es un chiste, no es una broma. Estamos hablando de algo muy serio. Este es el periódico Vía Córdoba. Sí, hay Vía Formosa también. Es un proyecto nacional de comunicación que informa que elaboraron un documento fundacional que circula en las redes sociales y la nueva región que proponen se llamaría Argentina del Centro. Al estilo Cataluña, dice, pero sin basarse en razones históricas, más bien en cuestiones clasistas, más bien en cuestiones clasistas, un grupo de votantes de Cambiemos propuso formalmente intentar la independencia de cinco provincias donde ganó Mauricio Macri en la derrota general ante el presidente electo Alberto Fernández. ¿Qué proponen los muchachos? La independencia de las provincias de Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual pasarían a llamarse Argentina del Centro. Según este documento fundacional de la nueva nación separada del resto de la Argentina, Argentina central, crecimiento y paz. Bueno, esto fue dado a conocer por un periodista muy conocido de la provincia de Córdoba, que trabaja en los servicios de radio y televisión de la Universidad de Córdoba, Luis Ernesto Segarra, quien además del documento difundió copia de los chats de WhatsApp, donde se observan argumentos discriminatorios, agresivos y violentos contra los votantes del peronismo. O sea, odio. No es joda, dice el periodista cordobés. Votantes de Cambiemos han organizado un grupo de WhatsApp para iniciar formalmente el proceso de independencia de las cinco provincias en las que se impuso junto por el cambio. La nueva región se llamaría Argentina del Centro y aquí el documento fundacional. En las elecciones pasadas vimos que la Argentina se dividió en dos. Atento. La Argentina se dividió en dos. Por un lado, apoyando un modelo capitalista, productivo, exportador de libre competencia, republicano y respetuoso de las instituciones. Se encuentra, ¿eh? ¿Dónde se encuentra esta maravilla? En la franja central de nuestro país, formado por la provincia de Mendoza, Santa Fe, San Luis, Córdoba y el distrito de Cava. Por el otro lado, los negros, el resto de las provincias, las cuales, a pesar de encontrarse sumidas en extrema pobreza, siguen votando por el caudillismo peronista, que les asegura paternalismo estatal. La zona centro médula espinal de Argentina propone un cambio de raíz. Bueno, tal vez muchos aquí también en Formosa estén pensando lo mismo y estarán pensando en migrar de esta Argentina de negros a la Argentina blanca, donde se plantea una nueva Argentina, Argentina del centro, así como existe Corea del Norte, Corea del Sur. Estos muchachos plantean Argentina del Norte, Argentina del Sur y la Argentina del Centro, independiente del resto del país. Parece muy loco, esto que parece muy loco, que te acabo de leer, está alimentado no solo por el odio racista, clasista, sino también por una cuestión geopolítica. Ahora, ojo, que esto es lo más peligroso, porque los sonsos locos y racistas siempre lo hubo, pero resulta que de esos sonsos racistas y locos, odiadores, hay intereses que pueden usarlos a ellos para lograr esto. Quienes tuvimos la oportunidad de vivir en Medio Oriente, hemos visto cómo se han fraccionado países en cinco. Irak, con mentira, que Saddam Hussein tenía bombas termonucleares, fue mentira, fue mentira, destruyeron un país, lo dividieron en millones y ahí está, destrozado. Bueno, son los intereses económicos. Ahora, quiero pedirle a la señora directora para que entendamos este mapa. Pongame un mapa, pongame un mapa, señora directora. Bueno, ahí tenemos el mapa de la Argentina, parece la bandera de Boca, ¿no? La bandera de Boca. Bueno, lo azul, Alberto Fernández con el 48%, con el 40,5%, lo amarillo, que es donde ganó Macri. Bien, vayamos al otro mapa, vayamos al otro mapa. Ahí tenemos lo que proponen estos muchachos. Chetolovasquia, donde viven los chetos, diríamos, Peronia del Norte y Peronia del Sur, ¿sí? Eso sería así. Ahora, ¿qué dice ahí, señora directora? Yo quiero decirle que vean la parte amarilla, se concentren en la parte amarilla. Y vean que tenemos el océano Atlántico, si cruzas por la parte amarilla, cruzas al océano Pacífico. Chile, un pedacito. Chile no importa, es del imperio. Hoy, las mercancías necesitan pasar rápidamente de un lado a otro, de un océano al otro, porque ya no pasan por el canal de Panamá, y si no necesitan, abajo, el canal de Magallanes. ¿Qué es lo que están planificando estos muchachos? Pasar los contenedores por esa franja amarilla, rápidamente para que llegue al otro extremo, de un extremo al otro, especialmente los chinos, que están de este otro lado. Cerquita, los chinos no están del otro lado del mundo, están al lado nuestro. Nada más que nosotros siempre vamos para el Atlántico, hay que ver para este lado. Y van a pasar por ahí. Gracias, señora directora. Ya vamos ahí al otro mapa. Vuelva. ¿Qué pasa ahí? Ahí en Córdoba, donde está esta gente que piensa bien, se construyó algo que un compañero de trabajo vino impresionado en el dique San Roque, un puente sobre el dique San Roque cortando las montañas. José Manuel de la Sota se llama el puente. Es una obra faraónica, faraónica. Todos estos inteligentes de Córdoba que salen de la Universidad de Córdoba, que son de las doctas, que ellos la saben todas, creen que eso es obra de José Manuel de la Sota y de Schiaretti. No, es de las corporaciones. Ellos creen que van a ir más rápido al Cosquín que viene, por ahí. Vamos al Festival de Cosquín en dos minutos. No, papá. Por ahí pasan en dos minutos los grandes camiones con contenedores para Chile. Chile, océano, el otro océano, el Pacífico. Es para paso de las mercancías. Pero claro, a la gilada le inauguramos, le hacemos, votan, tan alegres, tan contentos, gana el gobernador, ganan los giles y las corporaciones. ¿Me entendés quiénes están promocionando a este grupo de idiotas que quieren fraccionar nuestra patria, que es una sola? Ahora, si todos nosotros, los negritos al norte y los negritos al sur, le dejamos de comprar soja y le dejamos de comprar lo que le compramos en el fruto y hortícola nosotros, a ellos, se cagan de hambre. Este es un país federal. Debe serlo. Ahora, con esa mentalidad que han instalado ahí, pueden lograr que se fraccione el país. Y esto es muy, pero muy peligroso. En una Argentina que tiene este tamaño, póngame el otro mapa, señora, póngame el otro mapa. Mire este mapa, mire lo que le voy a mostrar. Eso es Europa. Y, tras por lado, el mapa argentino sobre Europa. El territorio, la mitad del territorio argentino, porque la otra mitad es territorio antártico, que ahí no figura. Solamente la mitad del territorio argentino, porque somos bicontinentales, ocupa toda esa cantidad de países con millones y millones de habitantes. Somos nada más que 40 millones, nada, una ciudad de Europa, somos toda la Argentina. Producimos alimento para toda esa Europa, para 500 millones de habitantes. ¿Cómo puede ser que haya hambre hoy en la Argentina? Gracias, señora directora. Hoy los movimientos sociales se movilizaron pidiendo la emergencia alimentaria que se hizo ley y que todavía no se cumple. Pero lo que se va a cumplir dentro de un rato es el aumento de la tarifa a todos. Nos siguen comiendo los bolsillos, nos siguen cagando hasta el último día, 10 de diciembre, que ojalá, y no veo la hora que llegue, y se vayan, se vayan. Y esta vez sí, que se vayan y no vuelvan más. Pero ¿sabes qué? Retomo, somos un pueblo esclarecido, el formoseño. No somos como ellos, pobre los cordobeses, pobre lo de Capital Federal, pobre ese pueblo que vive en esa región. Es como que no tiene encapatoria. Pero nosotros el domingo pasado recuperamos la alegría porque vamos, resistimos cuatro años con total hidalguía, como esa camisa verde, todos los formoseños se la vistieron. Empezando con el gobernador que resistió, que se plantó, que no tranzó. Y aguantamos. Y ahora se van. Y ahora viene el país federal. Y ahora viene el país que nos vuelve a incorporar. Ahora vuelve la esperanza de volver hacia el futuro, a ser un país normal, de saco y corbata a los periodistas. Y por eso, el domingo pasado, festejamos de esta forma en la plaza. Estamos felices, volvimos. Y gracias a él, porque él fue el que unió a todos los peronistas. ¡Vamos! ¿Es muy buena Argentina para todos? ¡Sí, por supuesto! Estábamos esperando este momento, hace cuatro años, desde que había ganado Mauricio Macri, lo estábamos esperando. Así que estamos muy felices. ¿Qué opinás de todo esto que se dio de la militancia, del trabajo que se hizo justamente para concientizar a la gente? Es que en realidad lo que a nosotros nos pasó es que veíamos la mentira de Mauricio Macri, entonces necesitábamos salir a la calle, contarle a la gente el engaño que estábamos teniendo para que elijan lo que le conviene a todos. No es solamente por nosotros. Hay un desahogo, hay unas ganas de venir a festejar, había ganas de hacer esto. Sí, hace mucho tiempo ya gané a festejar. Estaba esperando estos últimos tiempos que fueron bastante difíciles para el pueblo argentino, así que hoy a festejar y a salir a demostrar que hubo democracia, que se pudo ganar y que se dio vuelta para el pueblo. Una alegría inmensa, recuperar la alegría del pueblo. Macri oscrito la alegría, hermano. El pueblo tiene que volver a vivir. Gracias, Cristina. Gracias, Alberto. Cristina los otros días dijo, merecemos, merecemos ser felices. ¿Esta es la felicidad del pueblo? La felicidad del pueblo yo lo vi hoy cuando era fiscal de mesa y una señora de cerca de 93 años se acercó a votar porque sabía que los derechos de él estaban en pugna. Entonces la felicidad es la de que los jubilados sean reconocidos de vuelta, que la juventud tenga este espacio que estamos teniendo y para que sigamos siendo felices esta fiesta y siempre con Gildo, nuestro conductor. Vinimos a festejar el triunfo de Alberto. ¿Se te nota la alegría en los ojos? Estamos muy contentos. Para mí es muy especial. Fueron cuatro años muy difíciles, así que la verdad que es como un peso de encima que nos sacamos. De chiquito, de acunado, con una bandera que dice todos. Por supuesto, desde la cuna, peronista, de la panza. Así que muy felices, muy contentos. Son cuatro años de estar esperando esta alegría. Sabíamos que íbamos de gato, teníamos que aguantar. Así que estamos acá con el pueblo festejando. ¡Vamos! El pueblo está manifestando. Está pidiendo que la Argentina se ponga de pie. Tenemos tres representantes que son Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, justamente, y de acá, de este querido pueblo formoseño, estamos dando una muestra que queremos que la Argentina deje de sufrir. Queremos que la Argentina sean felices como antes eran. Es por eso que hoy estamos acá manifestando, demostrando. Y solamente, bueno, hoy no estamos acá parados, convocados, pero también lo hicimos a través del sufragio, a través del voto. Es la mejor forma, es la democracia que nosotros vimos, que nos enseñó el otro lado, el doctor Gilding Fram. Sí, es obra y trabajo de Canal 3, que estuvieron ahí en la plaza. Qué lindo, qué lindo. Volvimos. Nos sacamos la camisa verde. Ahora, ¿sabés qué? No estamos eufóricos ni nada de eso. Estamos con un sentido de responsabilidad porque nos dejan un país hecho pelota. Y no va a ser fácil, ¿eh? De un día para el otro. Y ojo, ¿eh? Que no está todavía Alberto en el poder. Está Mauricio Macri, sigue gobernando y sigue dando tarifazos y aumentos. Esta noche aumenta la nafta y aumenta todo. Todo. Falta un siglo hasta el 10 de diciembre. Un siglo. Que este tipo tiene la lapicera y sigue gobernando, ¿eh? Sigue haciendo cosas. Ahora, yo no te quiero opacar la alegría ni la esperanza. Pero quiero decirte que estoy contento de ser parte de este pueblo. Que amo a toda esa militancia que ha dado todo para que tengamos esta oportunidad. Y amo a nuestro pueblo orgullosamente formoseño, esclarecido. Pueblo patriota, si lo hay, es el pueblo formoseño. Orgulloso de ser parte de este pueblo. Orgulloso de ser parte de este pueblo.